Música 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 Mi amor Amor Música 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 Escuchame Tanito Si Música Música Si querés te llamo, te llamo, te llamo. No me rubaste a niente, no. ¿El Tano es tu mochila? Sí, pero no, no. Te vas de mi casa, andate. No, Jimé, te lo tengo que decir. No, no inventó nada el Tano. ¿Cómo que no? No, no, yo lo vi, es Andosef. ¡Chao, chao, chao! Tano. ¿Eh? ¿Quién? Vení, vení un poquito. Sí, lo vi acá a la vuelta, lo vi en el chino, lo vi acá en la puerta. En la puerta. Así. No, pará, no, no, no me confundís. Mi amor. Amor. ¿Qué haces? Estaba, estaba atándole los cordones a Giovanni. Sí, gracias, gracias. Amor, no íbamos a empezar a caminar, a correr, vida sana, después no arrancamos más, dale amor. Sí, estoy lista, amonto lista. Qué bueno, Giovanni, que te quedás solo, aprovechá, haces lo que quieras, podés saltar en la cama. Ven, ven, se va, es bueno. Que la pasen bien, eh. Cuidado todo, cuido todo. Sí, cuida todo, por favor. Sí, gracias. Chao. Vamos, mi amor. Chao. Suerte. Escúchame, Tanito. Sí. Después lo seguimos, eh. Ah, por favor. Tano. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Y yo? Vení, vení un poquito. Sí. Le voy a hacer este regalo a Eve, es un Minutauro. Un Minutauro, porque ella es el Tauro. Ah, es bellísimo. ¿Le parece lindo? ¿Le va a gustar? El IPH. ¿Sí? Sí, molto. Bueno, escuchame. Viste que nosotras queríamos tener una hijita y nos aprobaron los papeles. Se grande la familia. Felicitaciones. Bueno, viste que nuestras familias... Muchos no nos aceptan, como somos. Y bueno, en vos encontramos una familia. Queremos que seas el padrino. No, yo no puedo aceptar algo así, porque es muy, muy responsable. Es mucha responsabilidad para mí. Yo por ahí en algún momento me voy a Italia. ¿Por qué te vas a ir a Italia? No lo sé. En cualquier momento no soy, pero no puedo aceptar. Te queremos tanto, que hasta pensamos en cobrarte el alquiler en pesos. Gracias. Pero, bueno, no sé, mientras esté acá, soy padrino. Bueno. Sí. Nos encantaría, porque te queremos un montón. No sabés todo lo que te quiero. Sí, sí. Sos mis re amigos. Tanito. ¿Qué haces, Tanito? ¿Estás lavando los platos? Sí. Aspeta. Aspeta, aspeta. No puedo hacer el pío esto. ¿Qué? No, dame ese cannoli. No puedo, está Jimena abajo, durmiendo. No se puede despertarse. ¿Estamos con Jimena? Sí, pero no quiero más. ¿Vos me estás rechazando? Sí. ¿Sabés qué me parece que no te conviene? Porque te vamos a echar. Yo le voy a contar a Jimena lo que hiciste. Que te robaste sus cosas. Vos no me podés rechazar a mí. Si vos me rechazás, vos te vas de esta casa. Pero Jimena quiere que yo esté cua todo el tiempo que yo vuelva. Mirá, no sé qué estás diciendo. Lo único que sé es que te vas a ir bien rapidito a esta casa y sin tu ciudadanía, ¿sabés? Jimena, yo tengo que decir algo también. Yo estuve con Eve. Sí, yo también estuve con Eve. ¿La viste hoy? Yo... Eve... Si habíamos bachati. ¿Qué? Bachati, bebe eso. Amor. Amor, ¿qué hiciste? ¿Lo dijiste? Yo he dicho la verita. ¿Qué verita? La verita es que lo encontré robando. En nuestro cuarto. ¿Cómo robando? No, es bullía, eso es mentira. Es como... No, no es así. Me amenazó. Me dijo que si yo te contaba la verdad, él iba a inventar que nosotros teníamos un romance. No, de tu cuello, ¿no? Estabas diciendo bullía. Eso fue lo que pasó. Es más, ¿sabés qué estaba robando? Tu celular. No, ¿cómo? Mi teléfono está acá. Búscalo a ver si lo tenés. Si querés, te llamo. Te llamo. Te llamo. No, no me robás toñiente, ¿no? Pero Tano, estás salando tu mochila. Pero Tano, es tu mochila. Sí, pero... No, no. No, no sé por qué está ahí. ¿Cómo me podés hacer una cosa así? Ibas a ser el padrino de nuestra hija. ¿Padrino? No, qué padrino. Echalo. Echalo. Andate ya de mi casa. Viste, yo te dije, los Tano son todos iguales. Discusa. Te vas de mi casa. Andate. Hola, Adri. Hola, Jime. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Sí, estoy buscando al Tano. ¿Sabés a qué hora viene? No, no viene nunca más. Porque es un mentiroso. Me mintió, me robó. Inventó que con Eva eran amantes. No. Oh, no. No, Jime, te lo tengo que decir. No, no inventó nada el Tano. ¿Cómo que no? No, no. No, no. No, yo los vi besando ser. Sí, los vi acá a la vuelta, los vi en el chino, los vi acá en la puerta. En la puerta. Así. No, pará. No, no. No, me confundís. Por favor. Andate. Por favor. No. Andate. Por favor. Por favor, Jime. Por favor. No. No. O sea, no, de verdad, andate. No, no te quiero ver nunca más. Ya te di todo. ¿Qué haces? Estás loca. No, andate. No, no. Por favor, dejáme tranquila. Basta, andate, andate. No.